Buenos días, estamos en el centro poblado de Totorani, en la zona alta del distrito de Acora. Hasta aquí hemos llegado para... y hemos ubicado a los tres miembros de mesa acusados de haber copado el local de votación de Totorani para beneficiar supuestamente a Perú Libre y perjudicar a Keiko Fujimori. Esa es la denuncia que ha hecho la lideresa de fuerza popular Keiko Fujimori junto a los candidatos a la presidencia. Ahora estamos aquí con los tres miembros de mesa, los hemos ubicado, ellos han tenido la gentilez y la amabilidad de acompañarnos. Y estamos aquí, está ahí Humberto Catacora, Luis Catacora y Bertín Catacora. Ellos son naturales de aquí del distrito de Acora y la población aquí en su jurisdicción está muy molesta, está indignada porque la noticia afecta a sus paisanos y, bueno, inevitablemente a la comunidad a la que pertenecen. El fujimorismo ha dicho que ellos habrían copado voluntariamente este local de votación con el objetivo de beneficiar a Perú Libre y hacer que gane el señor Pedro Castillo. Ellos nos van a dar su versión de parte en este momento para un poco conocer la versión de los hechos. Estamos acá con usted mismo. En el lado izquierdo está el señor Humberto Catacora, en medio está el señor Luis Catacora y el señor Bertín Catacora. Humberto, tú eras el segundo miembro de esa mesa de votación, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Pero no vino el primer miembro, así es. No vino porque era un miembro. Luis Catacora, ¿no es cierto? Sí. Sucesivamente. Sí. Ahí estamos viendo al señor. Señor Luis, usted asumió, ¿no es cierto?, con el cargo de secretario. Claro, yo soy tercer miembro, así sorteo. Tercer miembro. Y como no vine al presidente, y el secretario subí como presidente, yo asumí. Perfecto, entonces faltaba un miembro. Entonces entra como suplente el señor Bertín Catacora. Señor Bertín Catacora, buenas tardes. Usted era primer suplente, ¿no es cierto? Bueno, muy buenas tardes. Me causa mucha indignación por la denuncia que hace la señora Keiko Fujimori el día lunes en la tarde. Estamos muy indignados. Lamentamos su pronunciación de la señora Keiko. Pues 902799 hemos sido prácticamente el apellido Catacora. Es común acá. Es común, ¿no? Acá el señor Humberto Catacora no es pariente mío. Acá el señor Luis Catacora no es pariente mío. Bueno, y hemos podido terminar de eso porque para ubicar, ustedes viven en la comunidad de Kelka. Sin embargo, el señor Luis vive, reside en la comunidad de Pirco, que está ubicada a 30 kilómetros. Para encontrarlo prácticamente nos hemos tardado pues alguna hora. Ahora, yo le explico una pregunta. La señora, el fujimorismo, a la cabeza de la señora Keiko Fujimori ha dicho que ustedes son parientes. Y como parientes se habían organizado para ponerse en la mesa de votación con el objetivo de venenciar al señor Pedro Castillo. ¿Ustedes son parientes? El hecho de que llevan el mismo apellido pero ustedes son parientes. De ninguna manera. No son parientes. O sea, llevan el mismo apellido pero no son parientes. O sea, viven en comunidades distintas. La señora de Keiko no puede ser. Nosotros no somos voluntarios. Yo le hice voluntarios. En la primera vuelta y asumí como secretario. Igual. Lo que deben hacer. O sea, lo que tienen que quedar en claro es que ustedes ya habían sido elegidos como miembros de mesa en el mes de enero por sorteo. Claro. Y ustedes no son parientes. Así es. No son parientes. Yo viven en la primera vuelta que se ve el último supleno. Supleno. Ya. No estaba el Bertín. Ya. Entonces, en la primera vuelta estaban conformados nada más sin el señor Bertín. No estamos. Y ahora asumió el señor Bertín. Claro. Perfecto. Hay que mencionar acá una situación porque también Politerno nos indicaron de que los titulares, por ejemplo, en la conformación que hace la ONPE, el mismo titular que falta, no es porque estuvo presente y no quiso votar. Sencillamente él está fuera de uno, ¿no? A ver. Eso debemos aclarar también que el primer miembro, el presidente que ha sido sorteado por ONPE, la señorita Ederlina Catacora, Catacora, no me equivoco, está en la ciudad heroica Chile. Eso es lo que nos han indicado. Por lo tanto, no ha asistido a esta urna, ¿no? No ha asumido como presidente miembro de Mesa. Por lo tanto, ha asumido el señor Humberto, el señor Luis, como yo también mi persona ha sido primer suplente, he asumido como tercer miembro. Claro, o sea, no es que ustedes han querido, sino que ante la ausencia del titular de la presidenta que no se presentó, que era una señorita, ¿no es cierto? Asume el señor Humberto. Le sucede como secretario el señor Luis Catacora. Y usted, entre los suplentes, usted está como primer suplente. Entonces la mesa se conformó como se encuentra en estos momentos, ¿verdad? Exactamente. Esa es la... Perfecto. ¿Ustedes cómo han tomado esta denuncia? Me gustaría que sea muy puntual cada uno de ustedes. ¿Cómo han tomado esta denuncia del fujimorismo, que los han prácticamente acusado de ser parte, pues, de una estrategia de copamiento para beneficiar a Perú Libre? De Flavio, incluso. Señor Humberto, por favor. Así, sinceramente, yo estoy muy molesto que está haciendo la señora Caico así, porque nosotros no somos ni una familia ni tampoco somos voluntarios. Entonces, yo, nosotros lo que hemos cumplido es con nuestro deber, entonces, lo que el hombre la sortea, no. Por eso nosotros también estamos aquí, como miembros de mesa. Por eso ahora nos dejamos de esa manera la señora Caico, porque estoy muy dolido, no podemos hacernos eso, no sé. Como ella también pensara, no. Porque nosotros hemos cumplido tal como está. Y aquí también, en la presencia del OMPE y la presencia del jurado de la Comisión Adicción, y también nos contabiliza el voto. Y hemos cerrado los actos ahí tal como está. Y nosotros, de ninguna manera, nosotros no somos ni un partido para que apoyemos ni un partido que no pusieran ni acá, porque nosotros somos de otras, ¿no? Porque no nos puede hacer eso. Perfecto. Señor Luis Catacora, usted en su comunidad ya tiene miramientos, ¿no es cierto? La comunidad como que está molesta, y por las noticias creen que fuese verdad lo que se ha denunciado. Cuéntanos qué es lo que usted está viviendo en su comunidad, porque lo que hemos percibido, pues, hay incomodidad en su familia, en la comunidad, acá en estas comunidades aymaras, hay mucho arraigo y cuando pasa algo con sus paisanos, la comunidad siente que el comunero está haciendo quedar mal a la comunidad. Claro, justamente. Yo, mira, ahorita, ¿no?, prácticamente me siento mal, ¿no? Mirado por la gente, de afuera, de donde sea, habrán visto, ¿no?, ese mensaje que ha dictado el Keiko, ¿no?, que están ahí haciendo fraude entre familias. Pero, en sí, no somos voluntarios, ¿no? Mira, somos, yo soy lejano, ¿no?, me conocen, no sé como comunero, pero la gente de Pirco, en la zona alta de Ácora, está molesto, ¿no? Cualquier cosa pasa, siempre no se puede, así estamos en la comunidad, ¿no? Porque la comunidad, cuando su paisano, cuando el miembro comunario hace algo malo, lo castigan. Lo castigan, lo castigan, por eso. Mira, si es verdad, ahorita, ¿no?, la gente no capaz, o sea, hay gallamiento, ¿no?, capaz lo retiran de la comunidad. Eso no quisiera yo, pero, ¿qué cosa he hecho, no? Por eso le digo, ¿no?, fácil habla de la señora Keiko, ¿no?, como se decía la verdad. Nada, pero lo que es, la primera vuelta, la primera vuelta, ahí te lo paso, la foto tengo, ahí ha habido dos votos de Keiko. Perfecto, pero vamos a llegar a ese punto, señor Luis, perfecto, vamos a llegar al punto de la votación, pero antes también me gustaría conocer la versión del señor Bertín Catacora. ¿Cómo usted ha recibido esta información de su comunidad, de su pueblo? Porque ayer hemos llamado a Ácora para tratar de ubicarlos, y hemos recibido de que los tenientes gobernadores están muy molestos porque ustedes creen de que son parte, pues, de una organización para que está haciendo quedar mal a Ácora. ¿Cómo usted ha recibido esa información? Porque ayer he visto también que sus publicaciones en Internet han sido bien críticas, ¿no? Estoy muy indignado. Sinceramente, yo tengo mi familia, tengo mis hermanos, mi mamá, mi mamá es de mayor de edad, y la gente, la población, la comunidad de la zona, acá del centro poblado, del distrito de Ácora, de la región de Puno, me han estado llamando, comunícanse conmigo, indicándome que usted ha hecho fraude en ese sitio. Pero sin embargo, ahí está, igualmente mi persona Bertín Catacora, no solo estoy conocida aquí, sino ámbito de Ácora, ámbito de la región de Puno, a mí me conocen, y ha manchado al distrito de Ácora, a la región de Puno. No porque somos aymaras, ella puede mencionar o puede indicar que en Ácora pueden hacer un fraude de mesa. Esa es indignación acá del distrito de Ácora. Y eso pido a la señora que tenga mucho más respeto a los aymaras. Ahora, perfecto, ¿ha trascendido que ustedes la van a denunciar por difamación? Exactamente. Nosotros ya hemos conversado, los tres miembros de mesa, dar un plazo de 24 horas para que se pueda rectificar. De lo contrario, nosotros vamos a proceder con el procedimiento legal, que es la denuncia y la querella correspondiente. Bien amigos, de esta manera hemos recogido la versión de los tres miembros de mesa de aquí, de la institución educativa Totorani, en el distrito de Ácora, quienes por fuerza popular como que se habrían copado una mesa electoral para beneficiar a Perú libre. Lo cierto es que los tres señores, estamos hablando del señor Humberto Catacora, Luis Catacora y Bertín Catacora, han dado su versión. Los tres han presidido la mesa 90-27-99 aquí y nos encontramos en el mismo lugar y están sentados aquí en el distrito de Ácora. Bueno, Luiboví Fernández informó desde el centro... Bueno, finalmente ellos quieren mostrar un cartel expresando su indignación. Pueden pararse con gusto, no hay ningún problema. Ahí está, ahí vemos los tres miembros de mesa. Vamos a... Ahí está, el señor Luis Catacora dice Queico, no hay fames a los miembros de mesa. Ácora, dignidad, respeten a los aymaras. Es la posición de los tres miembros que han sido, pues, se consideran afectados. ¿No? Ahí está, ahí está, ahí está.